Chelsea es sin duda uno de los equipos que más ha sorprendido en los últimos años ya que los Blues han invertido bastante dinero pero con esto también tienen que librar el fair play financiero y además un proyecto que ha sido erróneo ni siquiera se clasificaron a posiciones europeas no van a jugar competiciones como la Champions, la Europa League o siquiera la Conference League por lo que bueno, los Blues van a tener muchos cambios en el mercado anterior e invirtieron hasta 600 millones de euros en fichajes por lo que ahora van a haber muchas salidas algunas ya se están dando, otras están por darse hay ofertas interesantes y hoy te voy a hablar sobre todas las salidas del equipo de Chelsea en este mercado de verano de 2023 ahora sí, sin más dilación y sin antes recordarte que dejes tu manita arriba compartas este vídeo si quieres ver los fichajes que pueden llegar a Chelsea y ahora sí, comencemos con el vídeo la primera salida de este vídeo estaríamos hablando sobre el alemán Kai Havertz el futbolista de solo 24 años ha recibido una oferta de más de 70 millones de euros desde Arsenal y al parecer Chelsea está muy dispuesto en venderlo y el acuerdo es todo un hecho para que se vaya en este mismo mercado de verano por lo que bueno, Chelsea tiene muchas cosas que pensar y que mover el siguiente de la lista es N'Golo Kanté el francés ya es 100% oficial su salida directamente a Al Itihad mismo equipo donde jugará Karim Benzema de la Liga de Arabia se va libre debido a que ya terminó su contrato con los Blues y bueno pues al parecer también están buscando recambios en el centro del campo y así liberan un poco el fair play financiero con esta salida el siguiente de la lista ahora estaríamos hablando sobre el defensa central Khalidou Koulibaly una de las peores decepciones que ficharon en el mercado pasado les costó casi 40 millones de euros y ya lo quieren dejar salir el equipo de Al-Ali es el que está intentando cerrarlo desde la Liga de Arabia veremos qué es lo que pasa aunque también suena la posibilidad de regresar a la Liga Italiana ahora toca hablar sobre Matteo Kovacic el futbolista croata de 29 años que también está por expirar su contrato se dice ya lo tiene todo hecho con el equipo de Manchester City otra salida que tendrá Chelsea prácticamente confirmada solamente falta el anuncio oficial pero es otro de los futbolistas que liberará un poco los salarios y el fair play financiero en el equipo ahora toca hablar sobre Calum Hudson-Odoi el futbolista inglés que interesa sobre todo en Italia equipos como la Roma el futbolista no ha sido muy tomado en cuenta y es por esto que su salida es prácticamente un hecho Chelsea se va a renovar totalmente y este futbolista si no entraba en sus planes anteriormente ahora lo hará menos por lo que así su salida también se efectuará ahora hablaríamos sobre Pierre-Emerick Aubameyang el delantero gabonés que ha decepcionado un poco y a pesar de que no les costó mucho es otra de las grandes compras que sin duda se preguntan por qué está en Chelsea suena para regresar a Barcelona aunque también hay otros destinos interesantes ligas exóticas veremos qué pasa Aubameyang tampoco entra en el proyecto de Pochettino el siguiente de la lista es Edward Mendy el arquero que ha sido un poco desplazado por lesiones y además buenas actuaciones de Kepa al parecer Kepa sería el principal por lo que ya no lo quieren en sus filas también lo quieren el equipo de Al-Ali de la Liga de Arabia Saudita incluso hay ofertas interesantes y como no ha querido renovar su venta es prácticamente un hecho para este verano otra de las salidas del equipo podría ser Hakim Ziyech el marroquí que jamás ha tenido un papel protagónico en el equipo por esto ya lo quieren vender y también la Liga de Arabia está acechando Al-Nazer donde se encuentra Cristiano Ronaldo es el equipo que le ha hecho ofertas aunque aún nada concreto es otra de las salidas que podría terminar teniendo Chelsea y así liberar un poco el equipo el siguiente que tenemos es Mason Mount una de las piezas más importantes y más costosas del equipo y la verdad es que su venta dejaría bastante dinero es por esto que lo quieren dejar salir Manchester United es el más interesado en sus servicios incluso se dice las negociaciones van muy avanzadas por lo que este traspaso se podría efectuar muy pronto y así saldría del equipo blue otra de las salidas que tiene que dar el equipo y ver qué pasa con el futuro de Romelu Lukaku el delantero centro belga que ha tenido buenas actuaciones no solo con Inter sino también con la selección de Bélgica bueno puede terminar abandonando el equipo de Inter no se sabe si Chelsea lo quiere de regreso o se lo va a vender de manera definitiva a Inter o también suena la Liga de Arabia veremos qué pasa es otra incógnita en el equipo el siguiente ahora estaríamos hablando sobre Bakayoko el futbolista ya es 100% oficial que sale del club después de varias sesiones a equipos como Napoli sobre todo en Italia y el AC Milan fue su último club bueno pues han hecho 100% oficial que se separan sus caminos rescisión de contrato por ambas partes y así el futbolista queda totalmente libre y el último que tenemos en esta lista la salida de Joe Félix que es prácticamente un hecho llegó como cedido por 11 millones de euros la temporada pasada y bueno como no ha hecho lo suficiente han decidido no efectuar una opción de compra ni negociarla por lo que este futbolista se va de regreso al equipo de Atlético de Madrid y estarán buscando nuevos refuerzos en el ataque ¡Gracias por ver el video!